Duque habla de su cita con Santos. Quiere información detallada de varios chicharrones, hidroituango y cultivos ilícitos, entre ellos. Durante la reunión de este jueves también espera conversar sobre la implementación de los acuerdos de paz. Iván Duque, presidente electo de Colombia, aseguró que serán 16 áreas temáticas de las que conversará con la actual administración para hacer el empalme. El día jueves estaré teniendo la primera reunión con el presidente Juan Manuel Santos. Me acompañará el doctor Alberto Carrasquilla y estarán las personas que él designe para hacer la coordinación del equipo de empalme, sostuvo Duque en su primera charla con medios de comunicación tras su victoria del domingo. Ese equipo estará conformado por 16 áreas temáticas, cada una correspondiente a los ministerios del despacho y los principales departamentos administrativos. Por esa vía, vamos a trabajar intensamente las próximas dos o tres semanas para tener el levantamiento detallado de la información, agregó el presidente electo en rueda de prensa. Asimismo, afirmó que una vez se terminen las articulaciones, procederá a hacer los anuncios, de manera gradual, de los ministros que nos acompañarán en la gestión de gobierno. De igual forma, Duque aseguró que está interesado en conocer la información que tiene el gobierno con la implantación de los acuerdos de la Habana, la situación económica del país, los chicharrones como el tema de hidroituango y los cultivos ilícitos. ¡Gracias!